El trabajo de los legisladores lo tenemos que mostrar en la comunidad, si no, no sirve de nada. Y nos tenemos que esforzar en poder mostrar, porque somos funcionarios públicos, entonces nos paga el sueldo la gente y tenemos que mostrar lo que estamos haciendo con los fondos públicos. Entonces, me parece que esa es la vuelta de tuerca que nosotros le queremos dar con las normas de calidad, pero tenemos que mostrarnos en la sociedad. Yo creo que ese es el eslabón que nos está quedando nosotros para que la gente cuando pase por la Leluarga, ahí hay gente que efectivamente trabaja, y ojalá que nos puedan ver en cada rincón de la provincia.